Estamos con Mónica para que nos cuente sobre la realización de esta gran peña folclórica aquí en Verdier que se realiza el 2 de noviembre. Sí, hola, buenas tardes. Las realizamos el 2 de noviembre con los artistas, en este caso José Luis Púparo, Chaparrita, dúo Encuentro, Luis Torres, Mateo Villalba y los tres santiagueños de la ciudad de GAN. El valor de la entrada es de 150 pesos, menores de 12 años no pagan, después va a haber gran servicio de cantina con choripanes, hamburguesas y mondioles y bebidas. Y organiza la comisión del club. Todo dinero recaudado es para terminar la cocina, con una parrilla que se está haciendo ahí en la cocina. Y después muestran que se terminaron los baños, se pintó el club, todo lo que ves de silla y mesa es todo reciclado. Porque, bueno, el club, como saben, no tenía nada adentro. Así que, bueno, estamos trabajando full. Bueno, todo sea por el progreso del club, como nos contabas anteriormente, están hechas las mesas y los bancos aquí afuera y en la parte de adentro falta la cocina, ¿no? Falta la cocina, sí, porque ese pedacito que está hecho es como... era una cocinita antiguamente, pero ya no, ya no puede ser cocina porque ya sale de moda. O sea, por eso vamos por la cocina nueva. ¿A qué hora arranca este evento? A las 22 horas, a las 10 de la noche. Terminaría como a las 4, 4 y media de la mañana. Depende de la gente si quiere seguir escuchando música. ¿Hicieron otras peñas folclóricas en el año? Creo que una cena show, si mal no recuerdo, en abril, marzo, abril. También se empezó, terminamos los baños en agosto, no teníamos baños ahí. Los baños se terminaron este año en agosto. Y de ahí no se hizo más. Hasta ahora no. ¿Cómo les va generalmente las peñas? ¿Colabora mucho la gente? ¿Se acerca? Sí, la gente de la zona. De Salto, de GAN, de Arroyo, todo así de la zona. Nunca falla. Siempre están. Esperemos que este sábado hagan lo mismo. Que vengan. Que acá vamos a estar. ¿Recordá de nuevo el horario, el día y el lugar así la gente de Salto y de Alredores se acerca a esta gran peña? Bueno, la peña es en el Club Pedro Mazano Verdir, el 2 de noviembre. Pasado mañana a las 22 horas. Bueno, Chamarrita, Duencuentro, Luis Torre, Mateo Villalba, los 3 santiagueños y José Luis Puparo. Y el valor de la entrada, 150 pesos. Menor de 12 años no pagan. Y después gran servicio cantina, como siempre. Muchas gracias. Los esperamos a todos.